Un cordial saludo, vamos a ver cómo se calculan los gastos generales variables y los gastos generales fijos como la utilidad en el sistema ConstrucSoft mecánico. Existen gastos que no forman parte del costo directo de la obra, por lo que no pueden ser incluidos en el presupuesto como una partida, a estos gastos se les conoce como gastos generales. ConstrucSoft permite calcular la utilidad sobre el costo directo más los gastos generales, como también calcular la utilidad solo sobre el costo directo, también es posible considerar la utilidad en forma global, solo como un porcentaje de la utilidad del costo directo más gastos generales, o la utilidad en forma global sobre el costo directo de la obra, depende del criterio de la empresa, o lo que indiquen las bases de la licitación, por mi parte considero que la utilidad siempre debería considerarse como un porcentaje del costo directo más gastos generales, caso contrario no habría utilidad sobre la supervisión y la mano de obra indirecta, como tampoco sobre los vehículos de supervisión, ni los alquileres, ni los transportes y otros gastos. Los gastos generales, pueden ser los gastos generales variables y los gastos generales, los gastos generales variables, son los gastos relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, todos los gastos generales se crean en función a un maestro, el que está organizado en dos niveles, en este caso por ejemplo tenemos la supervisión y la dirección técnica y si yo genero un nivel personal, tengo un primer nivel que es la clase de personal y después tenemos el maestro de personal, en los gastos generales, en la supervisión y dirección técnica es posible asignar también a este personal las bonificaciones en obra como los viáticos y también se puede calcular para cada personal los implementos de seguridad, tenemos también la mano de obra indirecta, también se le puede calcular las bonificaciones en obra como los viáticos e incluirle los implementos de seguridad, tenemos otro gasto general variable, que es la movilidad a la obra, que son los traslados del personal al lugar de la obra, que pueden ser viajes a ellos o viajes terrestres, después tenemos una movilidad en obra, que son los traslados diarios del personal, en este caso es desde los campamentos al lugar de trabajo, tenemos otros gastos que son los alquileres y servicios, que son los alquileres de locales o casas para oficinas, hoteles para el alojamiento del personal, vehículos para la supervisión o equipos de apoyo en el almacén de la obra, después tenemos gastos varios, que son equipos de comunicación, máquinas computadoras, equipos de oficina, tenemos también las fianzas y los seguros, que son la fianza de fiel cumplimiento y los seguros de personal, como también tenemos un cálculo de impuestos, que son gastos considerados como un porcentaje del costo directo más gastos generales, en este caso se está considerando 0.3 por ciento como gasto de la sede central y está dando 10.184 soles, tenemos ahora los gastos generales fijos, que son gastos que no dependen del tiempo de ejecución de la obra, por lo que estos gastos no se seguirán efectuando ante una eventual ampliación del plazo de la obra, tenemos por ejemplo acá también impuestos, que son considerados como un porcentaje del costo directo más los gastos generales, pueden ser seguros, puede ser la participación de un socio en la obra, después tenemos los gastos de licitación y contratación, que son los gastos para la elaboración de la oferta, los gastos de estudio de suelos, gastos de visita a la obra, y después tenemos unos gastos varios, que pueden ser gastos para implementos de oficina, homenaje, cocina, refrigeradoras, etc. Construcción mecánica permite efectuar un análisis detallado de todos estos gastos generales, y es posible visualizar el planteamiento y la concepción para esta obra, como si se estuviese efectuando la obra en tiempo real, tenemos también la utilidad, en este caso se está considerando una utilidad del 10%, los impuestos, se está considerando el impuesto a generar las ventas del 18% y tenemos el presupuesto total de la obra. En nuestra página www.construcsoft.com, podrán ver los vídeos de ConstrucSoft mecánico, y descargar el manual de utilización del sistema ConstrucSoft mecánico, como también descargar la versión demo, donde podrán apreciar las bondades del sistema, me despido y será hasta una nueva oportunidad.